Estoy segura que esto se pone juntos, por algo, y si no es para ustedes, pues no va a ser, pero por lo menos Tiene la experiencia de haber conocido a alguien que es muy bueno, muy bueno, artísticamente hablando, por algo las personas, yo soy la idea de que cada persona es un capítulo en tu vida Y sabes que pienso que Dios, o sea, Dios nos pone a las personas en el camino para decirnos algo siempre Exacto, Él te está ayudando igual a ti a abrir tu panorama de muchas cosas, a ver la vida, a aprender a entregar a una persona, a, no sé, yo siento que los novios o los novios o las personas que no tienen la vida Y siempre pasan por ahora Exacto Y siempre te dejan algo bueno Y del amor también se trata Oye María, ¿fue cierto lo que dijiste? No ¿Dejaste nada? No 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 te lo creíste Porque no era cierto No Te voy a decir una cosa ¿Qué? Y al principio Y yo pensé ¿Qué? Al principio dije, no, estás experimentando el cuento Oye, no, es que has de cuenta que, o sea, eso sí pasó, pero a mí no me, o sea, yo no era amiga de ese muchacho ni nada, o sea, me metí yo en la historia Primero, o sea, primero te dije si ya está, pero la te veía, o sea, es que me confundí, porque había cosas que me hacían pensar que sí es cierto Sí Ajá No, porque no le veo... ¿A sentido? No, es que sabes que eres muy transparente, entonces cuando estoy diciendo algo de lo que no estoy segura, si te notas Y yo te veía los ojos y decía, ¿por qué él está pensando tanto en lo que está creando en su cabeza la historia? Sí Ya no sabías que quería Pues es que eso sí pasó, pero de los unos chavos que, o sea, me contaron a mí, pero yo no era amiga de ellos ni nada Y le deducía a él, ¿cierto? Tampoco No Y a ustedes les digo que las dos cosas para no ser difíciles Ajá Ajá No, a la vez Aurea tiene veintisiete, veintiocho Aurea tiene 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 veintiocho Aurea también Naurea Y él� silly Y él ni seguida Va a cumplir treinta el jueves que viene Parece que tiene veintitrés años Es impresionante Aquí estáis tenado Ajá, sí ¿Cómo sientes que se teve fiduci trees? Porque... El cuerpo de los músculos se siente como bolita, como de trono, y entonces en el campo vuelve a este lado. ¿Tú sientes aquí un poquito de...? Sí, ahora como por el ciento. Mi ex novio se llama José Ángel. ¿José Ángel? Ajá. ¿El primer año? Ajá. ¿Y duraste más rato con el año? ¿El año? Ah, ¿y duraste? Ajá. Pero no es como... Pero miraba cada fin de semana. ¿Es con el que me dijiste que te llevaba de un año? No, ese era tu amigo. Ese es mi abuelo, el que anda conmigo últimamente. No sé, mi mamá. Este... ¿Aquí es tu compas y te cae bien? No, es que mi mamá me cae bien. No, este... ¿No? No me acuerdo el nombre de... Se me fue ahorita. ¿Aquí también estás? Ajá, ahí. ¿Te sientes tan sano? Ajá. ¿Si sientes que se mueve el tantito? Sí, sí, sí. ¿Ves? Ay, la mano. Esa es razón que se mueve el... Y luego, ustedes... Ustedes como que me hacen sentirme contenta porque... Sí. ¿Por qué? Porque transmiten amor. Y eso me hace recordarme de un novio. No así de que digas... Pasión. No, es como amor, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Amor, como pura. Sí, o sea, es más el sentimiento puro. Pero claro que sí, debe de existir un poquito siempre en la pareja. Claro, claro. Pero porque todos pasan y dicen... Ay, qué bonito. Están bien miedo. Es que sí, inspiran... Son muy... Amorosos. Tú eres amorosa. Sí. Sí. Y también se nota que... Él, él es mucho. Muy cariños. Yo también soy con mi novio súper cariños. No soy... Oye, tu novio va a ir... Para el cabo de mí. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. No me lo crees. Es que te quiero mucho. Imagínate. No me lo crees. 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 Es que... Es que usted es que te quisiera. Pues sí, claro. Ya. No es que se notaba muchísimo. Oye, yo aparte lo madura que era. Sí. Sí. Sí me madura mucho. Es que estás impresionable. Pero fíjate, es que tu sí se está notando muchísimo el cabezo. ¿A mí? Sí. ¿Te entré una niñita? Sí. Sí. O sea, te... Me notas mucho más diferente. Oye, estabas cantando y me di cuenta y dije, mira nomás. Sí. Mira nomás. O sea, ¿de verdad? Es que no te das cuenta hasta que te gustas como de verdad. Sí. Bueno, yo no me doy cuenta porque la verdad no. O sea, ya como que estaba en un video y decía, porra, que así llegué. Sí. 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 Y muestra tu comportamiento en tu comportamiento. Sí. 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 Es cuestión de enfocarte en donde vas. Claro. Sí. 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 A mi mamá sí te cae bien. Sí, es bien definido. Yo creo que ya me salió a saber ganar. No es cuestión de que tus papás lo conozcan. Yo creo que en el mundo ellos se dicen contento de que se dicen que a alguien la gente te protege. Sí, claro. ¿Sabes? Por ejemplo, sonijillas y todo hay. Y más que ellos se dan cuenta también por la forma de ser de la energía dentro, es decir, ¿quién es? ¿No está en cuándo? ¿Sabes? Un chucho guay. Un niño, 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 un niño. Sí, en la calle, un niño. Y todos estamos contentos con ustedes porque sabemos que somos personas que van a interrumpir. No sé, como que... Yo creo que aquí todo va a dejar de hablar de todos los distintos. Sí, además de que es una generación distinta. Sí, pero que no hay nadie parecido. O sea, cada quien tiene nuestro estilo de voz, su forma de ser, su... Físicamente también. Ah, exacto. Sí, su mente. Sus costumbres, ya sabes, que los españoles, los artistas. Sí, sí. Y luego tú de digital y más forma de hablar, los artistas. Vas a son... Sí, te acuerdas de la noche. Sí, te acuerdas de la noche. 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 de rechazos que tienen, de rechazos y caballos espaldones, y aparte te puedes ir a caballar con los brazos, es una cosa increíble, las cascadas, ¿sí viste la raviota? Sí. Ah, y se grabó el puente de emocionados de cortes. Y también tequila. Entre parques. Ajá, sí, pero en San Luis Fuerme, ahí ese lugar te, está padrísimo, puedes hacer, ¿cómo se llama el deporte? El ranking. Eso, 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 eso. Pero dicen que hay una época mejor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero así la música siempre está bien. Siempre. Estás con lo mejor. Sí.